No tenemos recursos necesarios, recursos humanos, para cubrir todas las bajas médicas, las vacaciones y además que nosotros ya de hace tiempo venimos pidiendo todos estos recursos humanos porque es necesario para que nuestro hospital funcione adecuadamente. Además, estamos pidiendo los exámenes laboratoriales para las pruebas, para el COVID, tanto de los pacientes que no están llegando, pacientes sin pruebas, entonces es un alto riesgo tanto para los pacientes como para el personal de salud porque pueden contaminarse. Y como ven, ya tenemos 17 médicos positivos y 10 enfermeras positivas, aunque están en tratamiento ambulatorial, domiciliaria, pero ya hay contaminación. Recordemos que todos los niños cuando son positivos son asintomáticos, entonces son más peligrosos porque pueden contaminar todo el personal médico y no vamos a quedar sin personal médico. Es así en ese sentido que nosotros también hicimos un plan de contingencia. ¿Qué significa el plan de contingencia? Que vamos a cerrar las consultas externas y las cirugías programadas. Solamente se van a hacer cirugías de emergencia, pero con las pruebas negativas para que entren a quirófano. Caso contrario, no se van a hacer porque eso está contaminando. Hay el riesgo que cierren servicios, disminuyen el número de cantidad de pacientes y de camas, como hay el riesgo que quieran cerrar el quirófano, que es imposible que se cierre, pero hay un alto porcentaje de la contaminación de nuestro personal han salido de quirófano.